Trabajo como director de planeación financiera en Xtel de México durante prácticamente un par de años, hasta que en Xtel se convierte en AT&T, y posteriormente me invitan a colaborar en la Secretaría de Energía, donde actualmente colaboro como director general de su profesión de Empresas del Estado. He crecido mucho ya en mi carrera, estuve en Thomson Reuters, que es una empresa también multinacional, y yo llevaba la planeación financiera de todo el norte de Latinoamérica. Y ahora, cambio de trabajo a Amazon, entonces pues sí, sí fue un gran crecimiento. He trabajado en los tres niveles de gobierno, en la Administración Municipal, en el Ayuntamiento de Guadalajara, en el Gobierno del Estado de Jalisco, y en el Gobierno Federal, en la Secretaría de la Reforma Agraria, hoy Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, y en la Secretaría de Desarrollo Social. En este momento trabajo para el Gobierno de México, en la Secretaría de Energía. Trabajé en la Secretaría de Gobernación, y posteriormente en un órgano desconcentrado de la Secretaría, que era el Archivo General de la Nación. De ahí fue cuando me fui al posgrado, y regresando trabajé en la Secretaría de Turismo, un par de años, y posteriormente en la Secretaría de Relaciones Exteriores, en donde actualmente fungo como Director General del Servicio Exterior y de Recursos Humanos. Justo después de la maestría, me fui a India con la Agencia de Cooperación Alemana, a hacer algunos estudios de evaluación de impacto de algunos programas de salud nacionales en India, y después regresé a México, estuve trabajando en la Comisión Reguladora de Energía, y ahora estoy en el Consejo Nacional de Evaluación, en Coneval. Yo estudié una maestría en Arbitraje y Solución de Controversias en la Universidad de Hong Kong, estoy egresada de la UNAM, y actualmente fungo como Secretaria General del Centro de Arbitraje de México. Yo soy fan de FUNED, les debo muchísimo. ¡Gracias!